Este 7 de mayo celebramos el 18 aniversario de la peregrinación ciclista de Tlatempa a Texocuizpan y el cuarto aniversario del increíble Ayala Mix Con un evento de super lugo y 100% gratuito llega desde la tremenda 103.7 Los Reyes del Sabor Los Reyes del Sabor Mister Pa 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 El papito de los sonidos Otilio Sosa Bronco Y directamente de las lajas Romántico Sonido Tauro Sonido Tauro Además el sonido de caza en troque colombiano El catedrático Y la participación especial de Henry Jr. No te lo puedes perder. Iniciamos a las 8 de la noche. Pista totalmente enlonada. Un evento familiar que se pondrá hasta su máxima capacidad. Allá nos vemos este 7 de mayo en Tlatempa.